El equipo de gobierno de la capital ha presentado este martes el anteproyecto del futuro centro acuático que se levantará junto al Palacio Multiusos. El proyecto básico que ha salido a concurso plantea una instalación con 7.600 metros cuadrados en cuatro plantas. Sótano más tres plantas y que contendrá un área deportiva con espacios para actividad de agua, fitness, sala cardiovascular, salas polivalentes destinadas a clases colectivas, también contará con una zona de aparcamiento para 68 vehículos, 68 coches, 11 motocicletas y espacio para bicicletas. Tendrá un semisótano con 3.327 metros cuadrados donde estarán el aparcamiento, distribuidor, aseos, almacén, zona de control, oficinas y espacio comercial. En la planta baja, con 2.512 metros cuadrados, acogerá la zona de baño con las tres piscinas, el spa con cabinas, área físico-estética, los distribuidores, las salas de información y de control, aseos, vestuarios y área comercial. En la planta primera, 1.462 metros cuadrados, la sala cardiovascular y el resto de salas de gimnasio. El porche será un porche solarium con 52 metros cuadrados. El aparcamiento tendrá 305 metros cuadrados, lo que hace ese total que les había dicho al comienzo de mi intervención, de 7.645,7 metros cuadrados. La zona de spa tendrá sauna, baño turco, duchas biotérmicas, cabinas de tratamientos y también contará con dos vasos que tendrán hidromasaje, chorros y burbujas. La terraza solarium, situada en el frente a las piscinas y orientada al sur, está al mismo nivel que la playa de las piscinas y comunicada con estas. El área seca tendrá una sala para ejercicio cardiovascular y de musculación y otras cuatro salas de actividades específicas, tipo pilates, stretching, body balance, fitness, etc. La piscina principal, que será la tercera cubierta de la ciudad, no tendrá ocho calles sino seis porque se plantea más como un vaso de ocio y deporte saludable que para competición. Este centro deportivo va a tener o nace para atender la demanda de deporte acuático, para atender la demanda del deporte fundamentalmente como ocio que practican muchos guadalajareños. Y que por eso hemos pensado, se ha diseñado este anteproyecto en el cual va a contar con una piscina de 25 metros, seis calles, otro de aprendizaje y luego una zona de spa para todo lo relacionado con agua y salud. El alcalde dice que el número de usuarios de las otras dos piscinas avalan la demanda para esta nueva instalación. Bueno, pues puedo decir que el número de usuarios en la piscina Fuente de la Niña, 2011-2012, digo porque la 2012-2013 estamos ahí, ya no les puedo ofrecer datos concretos, el número de usuarios fue de 290.282. En la piscina Huerta de Lara el total fueron de 108.975 usuarios en el mismo periodo, es decir, que en esa temporada 2011-2012, planificando este proyecto, casi 400.000 personas, 399.257 hicieron uso de las dos piscinas. Roman ha destacado también que la inversión generará empleo durante la obra y también una vez entre en funcionamiento con unos 14 empleos directos y 28 indirectos.